A través de los sentidos Puebla En la hora nacional Viaja a través de los sentidos Déjate envolver con la magia de la imaginación Respira a través de los sentidos Puebla, Puebla, Puebla En la hora nacional Identidad Orgullo de las tradiciones Y de la historia que envuelve a los poblanos Puebla, en la hora nacional ¿Sabía que los niños obesos de nuestro presente Serán adultos enfermos con cirrosis en el futuro? Fuertes datos tendremos esta noche Tu salud es primero Jazz Auditorio, recordaremos seguramente alguna charla Donde mencionábamos antes, más que ahora Que cuando había un niño obeso o gordito Significaba tener buena salud ¿Alguna vez te tocó? Antes era parte de la creencia popular Si un niño estaba cachetoncito, estaba gordito Decían, ah, es un niño sano Sin embargo hoy sabemos que esto sin duda puede ser un mito Para hablar de esto y de muchas otras cosas Esta noche recibimos en Puebla En la hora nacional A Javier Rubalcaba Él es el coordinador de la clínica Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches Hola, muy buenas noches a todos Doctor, hay datos reveladores Se dice que en México es la región donde se concentran más jóvenes obesos del mundo Una patología que puede ser mortal y que afecta a 3 de cada 10 niños Y a 4 de cada 10 adolescentes ¿Es verdad esto? Pues desgraciadamente estamos en lo correcto Bueno, la OCDE Que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Sí, es donde hacen las estadísticas más confiables del mundo para este grupo de países Nos ha colocado en el segundo lugar En el segundo lugar de obesidad en general Y en los niños estamos en el primer lugar de obesidad infantil Tenemos un gravísimo problema de obesidad en niños y en adolescentes Bueno, y en general, ¿no? Tenemos, y esto ha venido a colación por varios motivos, ¿no? Hemos cambiado, creo que las actividades que desarrollábamos cuando nosotros éramos niños Bueno, hablo de mi edad, pero hemos cambiado ahora Actualmente los niños se sientan muchas veces frente al televisor Frente a la pantalla, ven series Están con los videojuegos Y eso es un sedentarismo prolongado impresionante, ¿no? Y ese es el primer factor El segundo factor por el cual se desarrolla la obesidad Pues, ¿cuál es? Que tenemos ingesta de calorías muy alta Alimentos muy ricos, muy concentrados en pequeñas cantidades Por ejemplo, la comida rápida Desde la pizza, el cook dog lleno de mayonesa Debe tener una pizza de mayonesa Tenemos una gran cantidad de mayonesa Los quesos, entre más amarillos, son más llenos de grasa Entonces, eso nos ha llevado a que tengamos la comida rápida Y la otra cuestión, la comida nacional Bueno, que también nuestra comida nacional Si nos vamos a las regiones aquí mismo en Puebla En las regiones que estamos rurales, suburbanas Lo vamos a poner así Se consumen muchísimas gorditas Todas van bañadas en aceite Todas las frituras, pambazos Todo lo que tenemos ahí que lo sumergimos en grasa Bueno, es una verdadera esponja Y lo cual nos va a llevar a que lo incluyamos en los alimentos Y lo llevamos al cuerpo Entonces, el segundo elemento que va a llevarnos es Ahí hablamos dos elementos Uno, el sedentarismo Que ya nos movemos El segundo es la comida Y el tercer elemento es la genética La genética impresionantemente nos va a llevar Si estás predispuesto tú En México tenemos una genética Diabetogénica y obesogénica Hay más de 800 genes que se han descubierto Hace como unos 5 años Íbamos en 200 genes Ahorita llevamos 800 genes que se han descubierto Que pueden tener implicaciones En el desarrollo de obesidad Y obviamente en los niños Entonces, tenemos 3 factores Que si los mezclas Los pones en un caldo de cultivo Entonces en un solo lugar Como es México Entonces en ese lugar Tendremos obesidad infantil Doctor, pero Y estamos hablando de que niños obesos Resultarán en adultos obesos ¿Cómo podemos, como padres de familia Para todos los que nos están escuchando en el estado Comenzar a cambiar esta tendencia? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué podemos hacer? Tenemos un problema más grave Que tener adultos obesos El problema más grave es que es Un 34% de los niños con obesidad Tienen hígado graso Y el problema del hígado graso En los niños Es que van a ser adultos con cirrosis Probablemente El hígado graso te lleva A que tengas una inflamación crónica Y esas personas Van a tener cirrosis Sin haber tomado una sola gota de alcohol Ese es el caso Entonces tenemos ahorita Una generación Que tenemos De niños muy obesos Y dentro de unos 20 años Vamos a tener Vamos a tener el primer lugar Con adultos jóvenes Con cirrosis Eso va a ser De causa no alcohólica Y aparte Vamos a tener también Una generación Con alto peso Y cirrótica El futuro no se ve muy bonito Muy alegrador Y como tú decías ¿Qué debemos hacer? Poder combatir Dos de los factores Que son modificables En la genética No te la puedes quitar Los papás Son tus papás Pero si podemos modificar Que es el sedentarismo Y podemos modificar La comida Hacen mucha falta Pláticas de nutrición En las escuelas Que yo creo que Que debemos apoyar Dirigidas a los padres Porque los padres Son los que compran los alimentos Si les dirigimos a los niños Pueden llevar el mensaje A los niños Pero no les pasa en casa Si no tienen el problema Como tú lo decías Hace un momento Si el niño se ve gordito Se ve fuerte Se ve sano Pero ya tenemos muertes Por obesidad En México Ten niños de 11 años De 10 años Se están muriendo Por hipertensión Por infarto cardíaco Se salió por la obesidad Entonces tenemos Un grave problema En los niños En paz Debemos atenderlos ¿Qué tenemos que atacar? Pues con cosas muy lógicas De decirle A un horario Determinado De uso de celular Uso de videojuegos Media hora No más de una hora Vamos a correr Vamos a jugar A aplicar la cuerda A ir al parque Al final de cuentas Son ejercicios Y es movimiento Que nos va a ayudar Pero al final ¿Cómo nosotros Como padres de familia Podemos detectar Que nuestro hijo Ya no es un gordito sano Si no es un niño Ya con sobrepeso? Hay niños que están En buen peso Para su talla Entonces te tienen que ver Con respecto a la talla Del niño Cómo está su peso Y obviamente Pues una forma muy sencilla Es ver el abdomen De todos nosotros ¿No? Y incluyéndose los niños Pues el acúmulo de grasa Esa es la parte Que tiene que ver Está pues en nosotros Cambiar esta forma De alimentación Promover Que los niños Se muevan más Y con eso Garantizar una niñez Mucho más sana Doctor Muchísimas gracias Por todo lo que nos ha contado Esta noche Él es el doctor Javier Rubalcaba Coordinador De la clínica de diabetes Y obesidad Del ISTEPA Muy buenas noches ¿Quieres saber algo más De la lengua De los sentidos? Puebla En la hora nacional Viaja a través De los sentidos Déjate envolver Con la magia De la imaginación